Vámonos Priscila Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Fórmula del entretenimiento Con Priscila Gil Jaime Auditorio, me encuentro el día de hoy en la Cineteca Nacional y se preguntarán por qué, bueno, porque Rock 101 Online está celebrando 6 años y vamos a escuchar de qué se trata este ciclo de cine especial que habrá en la Cineteca Nacional dedicado a la música. 666, son 6 días que fueron las primeras celebraciones que hicimos la semana pasada donde estuvimos transmitiendo 6 días, los mejores 30 álbumes de 6 años de la estación 6 películas que vamos a hacer durante 6 semanas, que es la segunda parte del ciclo, de las celebraciones todas reflejando este eclecticismo que caracteriza Rock 101 siempre hemos tenido esa personalidad de ser una propuesta de toda la influencia del rock en diferentes áreas de su música, de su cultura y lo estamos proyectando a través de este ciclo. Yo creo que somos una idea, somos un concepto que aporta vanguardia, aporta revolución y que siempre aprovechando las nuevas tecnologías va a la vanguardia buscando esta identificación con una gran parte de nuestra población curiosa, ávida y en búsqueda de nuevas propuestas de comunicación que rompan con los esquemas convencionales y tradicionales. Entonces somos un concepto de vanguardia, de propuesta y siempre en evolución. Y en más de los espectáculos, Yocono vino a México a traernos paz. Vamos a escuchar un poco de esto. Pero no, pienso que es el momento en que tenemos que reunirnos y pensar en algo y realmente siento que estoy con ustedes juntos y que podemos hacer algo juntos. Este es el momento en que todo el mundo está sufriendo por la violencia y eso no solamente es en este país. En Estados Unidos, la matanza es diaria. Yo vine aquí a traer paz, pero es algo muy fuerte de decir y no va a pasar de inmediato. Pero podemos hacerlo juntos. Interesante que vino Yocono para platicar y para traer la obra que ella está como vocera de organizaciones de la sociedad civil. Gracias a Priscila Gil, nos despedimos. Gracias Fer.